Segundo bloque de 30 denarios y en esta oportunidad acompañados por Antonella Agostini, ella es propietaria de la inmobiliaria Agostini. Le damos la bienvenida, muchas gracias por estar presente por primera vez en el programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero hablar de este flamante emprendimiento en nuevas instalaciones, pero detrás de esto hay un pasado, hay una trayectoria, hay años de trabajo. ¿Por qué no nos comentas un poquito en una breve semblanza cómo es la evolución que tiene este nuevo emprendimiento? La verdad estamos muy felices con esta nueva apertura. Esta nueva oficina significa mucho más que un hito comercial para nosotros. Es la reafirmación de un legado familiar que durante muchos años y con mucho esfuerzo y dedicación venimos construyendo. Agostini Inmobiliaria nace en el seno de nuestra familia. Comienza con mi abuelo, con mi abuelo Paco, Francisco Dios Pérez, hace más de 50 años. Él empezó construyendo los edificios, los edificios más antiguos del centro. Son construidos por mi abuelo, Lavalle, Otero, Necochea. Él construía, alquilaba y administraba. Luego continuó mi papá, Juan Carlos Agostini, administrando también esas propiedades y construyendo nuevos edificios. Y luego mi hermano Paco y yo nos hicimos cargo de la inmobiliaria. Al principio estuvimos los dos juntos. Luego decidimos dividirnos y Paco se quedó con Agostini Desarrollos Inmobiliarios. Ellos se encargan del desarrollo y la comercialización de loteos en toda la provincia. Y yo me quedé con Agostini Inmobiliaria, que es la inmobiliaria tradicional. Hacemos alquileres, ventas, administración y tasación de propiedades. Ahora, ¿cuál es la fortaleza que tiene Agostini? Lo que nos distingue es que en nuestra esencia está la empresa familiar. Nosotros a nuestros clientes los tratamos como parte de nuestra familia. Sabemos lo importante que es para una persona el encontrar un local para vivir o un local para alquilar. Y sabemos que detrás de cada operación inmobiliaria hay sueños, hay proyectos, hay familias. Entonces nos sentimos muy honrosos de ser parte de ese momento. Hay una carga emotiva, entonces, detrás, más allá de la comercialización, hay mucha parte emotiva para poder decirle es la construcción o es el sueño de una familia o de una persona. Exactamente. Es que no es algo frío, no es algo netamente comercial. Detrás de nuestro trabajo es súper importante acompañar en el momento a esa persona porque sí o sí hay muchos sueños, muchos proyectos. Vos, para alquilar este departamento o comprar este departamento o hacer tu casa, hay mucha, mucha emoción y mucho esfuerzo y sacrificio. Entonces, para nosotros es súper importante acompañar ese proceso y por eso nos tomamos todo el tiempo del mundo para escuchar las necesidades de los clientes y poder asesorarlos de la mejor manera posible. Ahora, más allá de la coyuntura actual, existente, de las estrategias de comercialización, ¿cuáles son los productos para ser visibles y para contarles a la opinión pública qué disponibilidad existe? Nosotros tenemos una cartera de propiedades muy amplia, muy amplia tanto para ventas como para alquileres. Principalmente tenemos dos proyectos ahora que estamos trabajando, que son nuestros, van a ser nuestros lanzamientos más fuertes este año. Uno es Galpones en el Industrial de Palpalá, en Carlos Esnope, los acabamos de terminar. Son cinco galpones de 200, 400 y 500 metros cuadrados que están en una excelente ubicación, que tienen excelentes accesos. Ese es uno de los proyectos que estamos comercializando, están para la venta. Y luego estamos por anunciar próximamente la venta de Barrancas 2. Después del éxito de Barrancas 1, que tenemos casi el 95% de las unidades vendidas. Estamos por lanzar en Pozo la venta de un edificio con 45 departamentos, monoambientes de uno y dos dormitorios con 28 cocheras. Así que eso en breve va a ser lanzado al mercado y es como nuestro producto estrella que se viene. Bueno, nosotros esperamos poder tener la posibilidad de acompañarte y de mostrar todos los detalles necesarios para que la gente esté bien informada y sepa y vaya y consulte con ustedes para ver cuáles son las distintas propuestas o facilidades que tienen. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, vamos a contar con una buena financiación. Al igual que los Galpones, aunque estén terminados, tienen financiación desde 24 hasta 30 meses. Así que, nada, los esperamos como para poder asesorarlos. Bueno, hace pocos días tuvimos la posibilidad de acompañarlos en estas flamantes instalaciones. La verdad que ha quedado unas oficinas de primer nivel, un lugar estratégico, porque si bien es cierto está en el centro, pero no está en el casco-casco donde se genera el caos de los vehículos. Coméntanos un poquito cuál ha sido la sensación que has tenido. La ubicación de la inmobiliaria actual es inmejorable. No es microcentro, sino es macro. Entonces, te da la posibilidad de encontrar estacionamiento. Tenemos una cochera grande al frente y las oficinas son un sueño. Las hicimos con el Estudio Atmósfera y quedaron realmente espectaculares. Tenemos sala de coworking, tenemos sala de reuniones, oficinas gerenciales. La verdad que para que vayan a conocerlas. Muy lindos. Bueno, entonces, la gente que pueda hacer consultas o que quiera contactarse con ustedes, lo pueda hacer mediante redes sociales, personalmente. La gente que está en el interior, que en estos momentos te está viendo y que hay mucha gente que ve el programa y que sigue el programa, para consultar, para ver qué hay, qué nos ofrecen. Tenemos nuestra página, porque con esta inauguración también relanzamos nuestra imagen, la modernizamos y estamos remodernizando nuestra página web, agostininmobiliaria.com, que ya en breve también va a estar aceitada. Nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Agostin Inmobiliaria. Estamos en Alvear 1361. Horarios de atención, lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 18 y sábados de 9 a 13. Perfecto. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por confiar en nosotros para llevarle a la opinión pública de Jujuy este flamante relanzamiento de Agostini y que la verdad que siempre con productos de primer nivel los invitamos a que lo sigan en las redes sociales que acabas de decir. Y si te ha quedado algo más para decir, tenés las cámaras de programa para hacerlo. Nada, muchas gracias a vos por la invitación. Nada, los esperamos con los brazos abiertos a todos en nuestras nuevas oficinas para que podamos construir juntos. Asesoramientos personalizados. Asesoramientos súper personalizados. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Nos vamos a la pausa.